Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Tonio Kroger. Tonio. Tonio. Vale, Kroger. Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro. Si yo te pregunto qué relación tienes con el mar que te sale. Me sale mi vida, yo creo que el mar a mí me ha acompañado siempre, yo soy de Lampurdá y el Mediterráneo para mí es como un sitio recurrente en el que, o sea, yo no sé estar tumbado en el mar, no sé estar parando el sol o haciendo algo, siempre tengo que estar haciendo algo desde coger mejillones, pescar, pesca submarina, pescar en la playa, en barco, nadar, bucear, coger erizos, coger ostras, coger langostas, todo el rato. Ahora que dices esto de mejillones, erizos, ostras, vale, llévame un camping gas, un chorro de limón y los mejillones. Esto es lo que hago. Se voy como cargado con la mochila, me llevo el camping gas. Ahora ya no hay tantos porque ya no quedan tantos, pero cuando yo era pequeño pues había una cultura de irse a la playa y coger eso y hacerte el camping gas y la olla y el limón y eso me han enseñado en mi casa. ¿Alguna vez has dicho que tu casa no era una familia típica? Cosa que ahora agradeces. Sí, sí, cien por cien. ¿Qué quieres saber? Pues mira, me ha gustado muchísimo leer que, por ejemplo, tú querías ir a un pueblo que no sé si se llamaba Jafre o algo así, entonces decías en casa. Jafra. Que quiero ir a Jafra, entonces decía tu padre, no te voy a llevar. Bueno, vale, pues me voy en autostop. Vale, pues vete en autostop. Sí, sí. Sí, en mi casa yo creo que mis padres, aunque son los dos, mi madre muy cariñosa, mi padre no es cariñoso, pues sí que es un hombre que ha estado siempre presente, nos han dejado un poco hacer nuestra vida, ¿no? Y desde muy pequeños y nunca hemos tenido un control muy riguroso. Y yo sí, cuando salía del cole, pues yo tenía un amigo, Marc Tejidó, que vivía en Jafra y yo quería ir y me iba haciendo autostop. Pero tenía 11 años y me iba haciendo autostop y luego cuando me quería ir, me iba a la carretera, llamaba a mis padres y decían, ¿puedo venir a buscar? ¿Me podéis venir a buscar? Y me decían que no. Y luego me iba a la carretera a hacer el autostop y los padres de Marc me veían desde el balcón y se quedaban muy sorprendidos y siempre bajaban con el coche y me llevaban ellos. Fíjate que he utilizado esta frase como metáfora de la libertad. De la libertad, del sitio en el que te criaste, jugando en la calle, la confianza que tenían tus padres, porque eso denota confianza no solo en su hijo, sino en el entorno. Sí, sí. Es lo que tiene la red de la comunidad que hay en el pueblo, que es como a mí me han criado las mujeres del pueblo y la gente del pueblo y hay una tutela todo el rato y hay como una crianza que la crianza se colectiviza de alguna manera en los pueblos pequeños, al menos en estos. A mí me sabe muy mal que mis hijos están naciendo en la ciudad y creciendo en la ciudad donde están todo el rato tutelados. Y no hay libertad, o sea, les cuesta ser imaginativos incluso, ¿no? Al final. Yo sí, yo salía del cole, me venía a buscar la María Carraté, que era una señora, la IA, yo le llamaba, que me cuidaba. Y me traía 100 pesetas, se llevaba mi mochila y yo era libre hasta que, y como que en mi casa pues tampoco se me obligaba mucho a nada, pues no me iba a hacer deberes ni nada nunca. Y estaba allí haciendo cabañas en el río, pues con mis amigos. Sabes que, bueno, claro, he visto la película por la que estás nominado al Goya, el maestro que prometió el mar. Yo sé que te han preguntado si has tenido algún, Antoni, algún maestro como el personaje que interpretas en tu vida y tú has dicho no. Pero has citado a María, a esta mujer que te acompaña, que iba a buscarte al colegio, que te daba la merienda, que te hizo sentir que formabas parte de algo. ¿Puede ser esa relación entre Antoni y María? Yo creo que es uno de los amores más profundos de mi vida, María. María es una señora de, es una historia bonita. Ahí entra una fábula familiar que nunca se sabrá del todo y la verdad, ¿no? La fábula es bonita, la fábula es que María era la hija de un carretero. Por eso le llamaba María Carraté, yo le llamaba Ia, y ella estuvo vinculada a mi familia de toda la vida y las malas o buenas lenguas dicen que ella estaba enamorada de mi abuelo. Mi abuelo se casó con una mujer de Barcelona, rica, de familia rica, y tuvo seis hijos. Y luego María cuidó, de alguna manera, de los hijos de mi abuelo. Y luego cuidó de los nietos de mi abuelo, que yo no lo conocía. Mi abuelo se murió cuando mi padre tenía 16 o 17 años. Y María era una mujer que a mí lo que me ha enseñado, bueno, no sé, como una mujer que ha dedicado su vida a cuidarme, es un sitio cero cariñoso, pero presente todo el rato y con, no sé, es la muerte que he tenido más cerca que sigo llorando a veces. Cuando la pienso me emociona. Ayer justo murió su hermana con 94 años y María vivía con su otra hermana y que ella era costurera, su hermana hacía los vestidos de todas las mujeres del pueblo. Y yo siempre estaba allí, muchas veces, así un poco al modo bariano, como un niño sentado en un costurero lleno de señoras y las escuchaba hablar. Y yo siempre le tenía curiosidad porque eran dos hermanas que vivían solas y les preguntaba que por qué estaban solas. Y me decían que la guerra los había matado a todos, los buenos, ¿no? Bueno, que se quedaron. Y luego ya preguntaba si habían hecho el amor. Y yo creo que nunca hicieron el amor. Creo que murieron vírgenes, que es una cosa, una rara avis que hoy en día sería imposible. Pero tenían otra manera de encontrar el amor, ¿no? De alguna manera. Y conmigo y con mis hermanas María lo hizo. Y yo se lo agradezco con todo mi corazón. O sea, me dio un... Es como un amor muy sólido que yo tengo como un faro, ¿no? Un faro de luz que a mí me ha sostenido en muchos momentos difíciles. Pues ahora vamos a escuchar un fragmentito de la peli. Vamos a escuchar al profesor, esa relación que tiene con los alumnos tan especial. Y no sé, porque al leer la relación que tú tenías con María y ver la película, yo pensé eso, ¿no? Igual no tiene ningún maestro referente, pero él tiene una referente que es María. ¿Ninguno de vosotros ha visto el mar? No. A mí me han dicho que debe de ser muy grande. Y muy hondo. ¿Y los demás cómo os imagináis el mar? Es donde cogen toda la meluza. Y el bacalao. Y los tiburones. Que sí, que me lo ha dicho mi padre. Escuchadme un momento. ¿Queréis describir todo lo que sabéis sobre el mar? Sí. ¿Volvemos a la escuela y hacemos un cuaderno especial, un cuaderno sobre el mar? ¡Sí! ¿Qué te viene a la cabeza con esta música? El derecho a la infancia. Con estas voces. ¿No? Como... Estoy últimamente bastante conectado con esto, ¿no? Con la felicidad que tiene que sentir un niño, ¿no? Como que el adulto, como un niño volcán, ¿no? Un niño que no se puede hacer cargo del daño ni la molesta causada a su exterior por su ímpetu, ¿no? Por su energía de vivir y... Como que absurdo el adulto que descarga su rabia contra un niño volcán, ¿no? De alguna manera, como... Y pasa tanto, ¿no? Y es tan triste a la vez que pone la piel de gallina, de tristeza y de enfado, de rabia. Y nada. Y cuando ves a personas, ¿no? Como este personaje, ¿no? Antonio Ibanachas, que era un tío que se fue allí a preservar el derecho a la infancia, de una voluntad firme, ¿no? De que a través de la educación, de la primera semilla, pues puedes crear un libre pensador, es bien educado, ¿no? De concordia, un futuro, una patria más digna, ¿no? De alguna manera. No sé, emociona. Es la historia de un maestro, es de Tarragona, pero se va a un pueblo de Burgos, a Bañuelos de Gureva, a dar clase en el pueblo. En estas escuelas rurales donde todos los niños van a la misma clase. Y tiene esa manera fabulosa de enseñar, que no es solo enseñar las cuentas y a leer, sino enseñar a leer y enseñar las cuentas a través de las experiencias de la vida. Y es verdad que da mucha envidia ver ese tipo de maestros y esa relación que establece con los niños contra todo lo que está fuera de esa clase, ¿no? Porque es verdad, eran los niños de la República justo antes de la guerra del 36. Es una película muy emocionante y es un personaje que te ha llegado, ¿no? Sí, sí. Es un bombón de personaje. O sea, es un personaje que te llega y es toda humanidad y verdad. Y había una responsabilidad muy bonita, ¿no? De como de tirar de este hilo enterrado, ¿no? De que ya se habían encargado mucha gente de hacerlo, pero de restaurar una memoria, ¿no? Que le he puesto yo cara y, bueno, le he puesto mi cuerpo y mi energía. Pero la familia de Antoni, que sigue viva, me decían, claro, yo no me podía imaginar que yo ponerle otra cara que la que yo veo en fotos o la que nos hemos imaginado colectivamente en la familia, ¿no? Y de repente la acabaron de ver y me dijeron, a partir de ahora, nuestro Antonio va a tener tu cara, ¿no? Y de alguna manera, y fue como un piropo muy bonito porque sí, sí, me ha llegado al corazón este personaje y creo que es muy bonito. Bueno, vamos con este gato pardo, con este Antonio Kroger. Antonio Kroger. Vámonos al principio. ¿Cómo se llama? ¿Timbal? ¿La escuela en la que te matricula tu madre? Sí, sí, el Timbal. El Timbal. Dime eso, ¿cuántos años tienes? Tu madre te dice, mira, vamos a hacer algo contigo. Tengo muy mala memoria. Vamos a llevarte a esta escuela. Nunca he sabido situar mi vida en cuanto a años o la edad que tenía o el año que era. Soy incapaz de hacer eso. Es como, no tengo un calendario mental. Una cronología. Pero probablemente tengas el sentimiento que te produce entrar ahí, ¿no? En esa escuela. Sí, básicamente mi madre es una mujer muy atenta que siempre me ha acompañado con paciencia y amor y confianza, de alguna manera. Y observación. Y ella siempre tuvo claro que yo me tenía que dedicar a esto. No sé por qué, pero yo lo tenía claro. Y siempre ha ido haciendo como pasitos para llevarme hacia este sitio. Y allí me matriculó y que estuve... Que tampoco me encantó la primera vez que lo hice. Porque yo no estaba muy bien y me sentía como extraño en una aula rara con gente que pensaba que eran unos pringados allí haciendo teatro. Que hacía que a la gente haciendo de elefante. Sí, sí. Esto no va conmigo. Sí, sí, un poco sí. Y de repente... Pero de fondo, de fondo sí que había algo allí que decía... ¿Qué pasó? Como para que dijeras, ¿va a ser por aquí? ¿Qué pasó? Que yo estaba haciendo el timbal y de repente hicieron un casting para hacer una película que se llamaba Dieta Mediterránea con Yo Queremos Stray. Y me cogieron... Tuve que explicar un chiste. Simplemente hacía como un personaje que decía una frase. Pero bueno, me fui a un rodaje y yo ya había tenido experiencias en el... Había hecho de Jesucristo en la procesión de mi pueblo que había toda una representación. Había hecho obras de teatro en el casal del pueblo y cosas así que ya me habían gustado. Yo tenía un buen recuerdo. Pero pasó que hice esta película y de repente yo que estaba en rebeldía absoluta, antisocial absoluto, dije, hostia, este trabajo es guay. Porque de repente conocí la tira de gente, fue muy divertido, estaba... No sé, me imaginaba trabajar de... Había ya trabajado porque había dejado los estudios, había hecho de electricista, había trabajado en una granja de corderos llevándolos al matadero, había trabajado de pizzero, de repartidor con la moto, de mil cosas había hecho ya. Y yo pensaba, guay. Y de repente ese trabajo era increíble. Y lo hice y me pagaron muy bien además, que en ese momento yo lo que quería era dinero para hacer mis cosas y estar lejos de mis padres. Y se me quedó allí. Y luego ya me fui a vivir a Londres y cuando volví de Londres, volví para estudiar teatro. Bueno, ya en Londres hubo un momento que yo también allí estaba un poco desbocado y mi madre me llamó y me dijo, vente a estudiar teatro. Y yo estaba mal y le dije, vale, voy a venir. Y me regresé de Londres y me puse a estudiar teatro. ¡Jo, tu madre! Sí, una jefa. Una jefa. Es la mejor del mundo. Bueno, ¿por qué Enrique Aucar se ha puesto Toño Kroger? Yo pensé de saber Potro Salvaje. Potro Salvaje. Te llamas así Paco Plaza. De teatro es como un Potro Salvaje. ¿Por qué te has puesto ese seudónimo? Toño Kroger fue la primera obra que hice de teatro así como con un papel de estos que me marcaron con Uriol Brogi. Y es una novela que se llama Antonio el Poeta, que es una novela muy pequeña de Thomas Mann, que adaptamos al teatro. Y yo creo que allí descubrí realmente que yo quería ser actor. ¿Por qué? Porque vibré. Vibré con este oficio. Vibré aprendiendo el texto. Vibré creando una compañía con los actores, con ser dirigido, con entender un texto, como con tener ideas, como poder sostentar una idea que no es mía, ajena y traspasarla por mí y entender el oficio un poquito. Y luego la conexión con el público, hacer funciones, ver que los nervios, el colectivo de todos remando juntos para sacar para adelante esto. No sé, como que dije, guau, esto es increíble. Esto sí. Esto sí. ¿No recuerdas algo del texto? Que dices que tienes mala memoria para las fechas, pero ¿algo del texto de esta novela adaptada de Thomas Mann? No. Sí, recuerdo mucho el argumento. El argumento va de un niño alemán que tiene una sensibilidad brutal en la naturaleza, en leer, en los textos, en la poesía, escribe, le gustan los chicos, ¿no? Y de repente se compara con la mediocridad de otros amigos suyos que son masculinos y les gustan los libros de caballos y de coches y él está como intentando encontrar, ¿no? El artista que va a acabar siendo y es todo un viaje de este personaje que va creciendo, ¿no? Y yo me encargaba de hacer toda una parte que era una discusión con una pintora, Elizabeth Ivanovna, se llamaba, y era un alegato sobre la mediocridad y su enfado con el mundo y el arte. Y por la sensibilidad, ¿no? ¿Qué supuso Enrique el año 2020 para ti? Me tienes que recordar. Pues te lo voy a recordar. Te lo voy a recordar inmediatamente. Los oyentes van a flipar. Y el Gaudí, el millor actor secundari, es per Enrique Uqué, per... Y en Río Mata. Y el premio feroz es para Enrique Uqué, por quien Ayerra Mata. Y el ganador, tal feroz, al mejor actor de reparto, es... Enrique Uqué, por Vida Perfecta. Premios Ondas Nacionales de Televisión. Premio al mejor intérprete masculino en ficción para Enrique Uqué, por su interpretación en la serie Vida Perfecta de Movistar Plus. Y el Goya, al mejor actor revelaciones para Enrique Uqué, por quien Ayerra Mata. No acababa nunca la entrega de premios de ese año, uno detrás de otro con esta peli, quien Ayerra Mata, que decía que igual te ibas a poner potro salvaje, porque hablaste siempre muy bien de Paco Plaza, de esa confianza que depositó en ti el personaje, Quique, ¿no? de esta película. Sí, sí, yo venía... Bueno, hablando de maestro, yo tuve un buen maestro increíble, Lluís Pascual, en teatro, y yo justamente estaba con Lluís Pascual haciendo una obra aquí en el María Guerrero. Y de repente vino Arantxa Vélez, que es una persona increíble, con un ojo increíble, porque ha ido descubriendo a mucha gente, y es una mujer sensible. Y amable. Y me vine y me dijo, vamos a hacerte un casting, creo que es perfecto para un personaje. Y Paco estaba en el casting, y todo fluyó, todo funcionó, y me tiré a hacer una peli con Paco, que para mí era una cosa nueva. Y me dio un personaje que había de hacer una construcción, y yo venía de hacer mucho teatro, y en el teatro la construcción es como una base casi siempre, ¿no? Y me tiré a hacer esa construcción con Paco, que todo el rato me iba comprando todo, todo el rato era como, más, más, y yo, vale, más, más, y probaba cosas, y le robaba planos. De repente yo estaba parado, había una cámara que no funcionaba, y le decía, mira, y si me pongo allí, y cogéis el equipo, y me grabáis, y luego hay cosas que se me ocurrieron a mí, que están montadas, o de improvisar cosas en momentos, y Paco era como, era genial. Te fuiste a Galicia, ¿no? Me fui a Galicia, sí, me fui a Galicia con Alex Moné, que me acompañó, y estuve allí un tiempo, y nada, y pues lo que pasó fue que me divertí haciendo mi trabajo, y que encontré una persona que tenía ganas de divertirse igual, porque Paco se divierte, y es un tío que hace amigos todo el rato. Hoy en día con Paco teníamos una coña, que nos reíamos de la Torre de Hércules, porque salía un chiste un día, y Paco Plaza... ¿Torre de Hércules? El faro, el funcionamiento más importante del mundo. Sí, sí, más viejo, vamos. Más antiguo. Y de repente, claro, el faro. Y de repente, cada dos por tres, me envía una foto de... me va enviando como fotos de la Torre de Hércules, pero de un souvenir, de no sé qué, que es como una coña que tiene conmigo. Muy graciosa. Y luego tuve la suerte que con Leticia Dolera, que eran pareja en ese momento, o que creo, no sé si aún lo eran, pues hice el mismo año de Justa Cabeza, luego hice con Leticia Elgari, y a mí no me conocía nadie, y luego se estrenaron estas dos joyas, no mi trabajo, sino la serie y la película de Paco, y primero se pensaron que era un gallego de allí, cogido de allí, y luego se pensaron que era una persona con diversidad funcional y... ¿Cuánta gente te ha dicho, oye, yo pensaba que sí, que eras una persona con discapacidad, diversidad funcional? Mucha, mucha, mucha gente, o sea, y claro, luego de repente se dio en cuenta que era la misma persona, y luego empezaron a llover premios, y... y muy bien, me ha ido muy bien desde entonces. ¿En quién te inspiraste para hacer de Gary, el personaje de Vida Perfecta? ¿O quién te enseñó? Yo, en mi pueblo, yo he tenido una relación muy bonita con Josep Koch, que es una persona que tiene diversidad, que dentro de esta libertad que había en mi casa, Josep era un señor que me lleva 30 años, o 20 años, no, no tantos, no sé, yo tenía, yo estaba en primaria, tenía 9, 10, 11 años, y Josep tendría pues 35, mi edad ahora, y Josep le gustaba, es un señor que va contento por el pueblo, que escribe, y que hace teatro, y que hace de árbitro de fútbol para los niños, y que lleva, pues es muy dinámico, y escribe, y va a hacer mil cosas, y Josep, le gustaba hacer masajes, pues Josep el miércoles, el martes y el jueves, venía cada martes y cada jueves, cuando yo salía del cole, íbamos juntos a casa, y yo me desnudaba, Erais como amigos, ¿no? Sí. Con esa diferencia de edad. Sí, éramos amigos, y a mí me gustaba que me hicieran masajes, y a él le gustaba hacer masajes, y íbamos a mi casa, y yo me prestaba que él practicara conmigo hacer masajes, y estábamos una hora, me hacía un masaje, dos veces por semana, y yo estaba muy bien cuidado, me sentía muy cuidado por Josep, y Josep aprendía conmigo, y se lo pasaba súper bien, y que digo que es una relación curiosa, porque yo qué sé, porque había una diferencia de edad muy grande, donde había una intimidad, donde yo me, a mí me hacía un masaje, y yo estaba en calzoncillos, y él me tocaba la espalda con crema, y mis padres lo sabían, y nunca vigilaron ni me preguntaron nada, y Josep tiene ahí una ternura concreta, que a mí me inspiró mucho, para Gary, y después yo ya, cuando ya me puse a documentarme, sí que... Pero perdón, ¿él lo sabe? O sea, él ha visto vida perfecta, él ha visto tu personaje de Gary, y tú le has dicho, ¿sabes que un poco tu ternura, tu forma de mirar, tu del mundo, está un poco inspirada en este personaje? Luego sí que encontré la ternura de verdad, como una cosa muy gustosa, que era cuando ya me puse ya a trabajar más, y a documentarme más, sí que vi en personas que me acompañaron mucho con diversidad, que no hay nada de juicio en su mirada, nada de juicio, y como que de repente, al transformar la mirada en la escucha sin juicio, hay como un circuito emocional, muy blanco, donde la emoción transcurre de una manera increíble, o sea, como esta puede ser mi mirada, y la mirada de Gary es como... es un poquito más brillante, y ya está. Y desde aquí, todo emocionado, es como que mira, ya me puedo poner a llorar, ¿sabes? Porque es como que entra lo que esta persona me dice, y sale algo sin pasarlo por el raciocinio casi, ni por el juicio, sino como una verdad absoluta, ¿no? Es como una necesidad, o una sensación, una emoción concreta, y no digo que todas las personas con diversidad sean así, pero a mí me inspiró mucho para crear esta cosa, esta dignidad y esta ternura que también tiene el personaje, ¿no? Yo no sé, algo así. Se ha acercado gente a ti, con diversidad funcional, después de vida perfecta, y te ha dicho, bien, tío, me siento identificado, ¿no? Y padres dándome las gracias por visibilizar o por darse cuenta de cosas, o me ha ido pasando también en el profesor, también muchas asociaciones de maestros, me han pedido ahora ir a hacer cosas, y sí, no sé. Bueno, te voy a preguntar, ¿estás nervioso con la gala de los Goya? ¿Te pone, te altera? O sea, ya sabes lo que es ganarlo, estar ahí con la tensión de ser yo. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, estoy bien porque tampoco me imaginaba la nominación hasta un punto que después ya, estas cosas como que te llegan de repente, ¿no? De repente todo el mundo empieza a decir, ¿estás nominado? Y de repente ya te haces ilusiones, y el día que salían las nominaciones estaba como, hostia, ahora si no salgo nominado, va a ser un chasco, porque me lo he creído un poco. ¿Cómo te enteras? ¿Estabas viendo la tele? ¿Cómo te enteras? ¿Te llama alguien o cómo? Estaba en el psicólogo, y salí del psicólogo, y justo mire el móvil, y ya tenía muchos mensajes, y dije, mira, pues ya está, pues estoy nominado. Solo de ver todos esos mensajes dije, esto es que estoy nominado. Y no, la nominación es un regalo, igual que lo fue el personaje, y si pues gano, pues mira, gano, y es contento que me pondré, y los premios te dan esto, que sí, te ponen contento, porque, bueno, porque es un reconocimiento de que tu trabajo ha llegado, y ha emocionado, ¿no? Al final. Son un impulso para la película también. Sí, también. Y creo que esta peli la tiene que ver más gente, toda la que pueda, porque es un ejercicio de memoria. Sí. Bonito, y ya está. Sí, bueno, Enrico Kerr, elige un faro para irte, dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, me gusta mucho que el tiempo que se dedicó a María, en esta entrevista, muchísimo. Pues mira, me reencontraría con María, de repente, sería precioso, en un faro, uno que no le cuestara mucho encontrar el faro de las medas de las Tartit, y pasaría allí un buen rato hablando con ella. ¿Qué canción te gustaría que estuviera sonando? ¿Una que le gustara a ella? O no sé, canturreara. No sé qué podía canturrear María. Ahora mira, venía escuchando una canción de ese cabeloso, una que se llama todo, no sé cómo se llama la canción, pero dice como, tú me precisas de una madre. Es como que todo hombre necesita de una madre, ¿no? Es muy bonito, es muy bonita la canción. Y luego hay un momento que sale su padre también, Caetano, cantando con él. La canción es muy bonita. Bueno, que vaya muy bien. No solo los Goya, que vaya muy bien este año que empieza para ti. Gracias. Te agradezco mucho esta conversación a la luz del faro. Muy bonita, muy gustosa. Me gusta estar contigo. Igual. ¡Suscríbete al canal!